Cerca de 30 personas se manifestaron en El Salvador como homenaje al aniversario de una masacre de estudiantes universitarios perpetrada por el ejército. A diferencia de otros años, la pandemia mermó la asistencia a este evento, que en cada conmemoración cita a miles de estudiantes. El homenaje no estuvo exento de reclamos por la seguridad laboral y por el protagonismo dado al ejército por el gobierno de Nayib Bukele. Las conmemoraciones de los aniversarios de diversas masacres perpetradas antes y durante la guerra civil salvadoreña se han visto afectadas por la pandemia de la COVID-19, por lo que se han suspendido o realizado de forma virtual desde las redes sociales. Horas después de esta concentración, las principales autoridades de la UES llegaron hasta el lugar para colocar una ofrenda floral ante una pequeña placa que recuerda la masacre. Se estima que la masacre dejó unos 25 estudiantes muertos y decenas de heridos y según distintas fuentes, aquel día solo se pudieron rescatar dos cadáveres, puesto que los militares limpiaron el lugar.